¿Qué es el Abanesco? Abanesco siempre lo van a conseguir en espacios que tengan que ver con educación, con la salud y con la cultura. Y en este caso particular nosotros valoramos mucho desde el programa de responsabilidad social la alianza que tenemos con el Hotel Itamanaco para poder utilizar este espacio donde hoy está la exhibición de Jesús Guerrero para poder hacer difusión de muchas de nuestras obras de la Biblioteca Digital y también de la creación de artistas plásticos venezolanos que se han destacado por una o por otra razón y de alguna manera hemos querido hacer de su obra un objeto de divulgación. Todo lo que sea apoyo a una causa y a una responsabilidad social tan importante como la que lleva tanto Artesano Group como las dos ONG que ellos están trabajando y estar con Abanesco unidos es un grupo importante y el hotel siempre ha colaborado con estas exposiciones, con esta responsabilidad social, con todo lo que se ayuda para este tipo de programas. Nosotros estamos muy agradecidos de abrir el año 2022 con la Galería Itamanaco. El Hotel Itamanaco siempre ha sido gran amigo de la casa y Abanesco desde luego nuestro aliado. Y tenemos la gran oportunidad de tener esta exposición de Jesús Guerrero a beneficio de las dos fundaciones aliadas de Abanesco que son Fundana y Se Nos Ayuda. En esta oportunidad igual, al igual que durante 30 años, el apoyo de Abanesco ha sido invaluable. Tenemos también a la Fundación Artesano Group que gracias a su talento van a ayudarnos a cambiar destinos y proteger vidas a muchos niños venezolanos. Al mismo tiempo, este aporte va a ser traducido a la ayuda integral que le damos a las familias de estos niños. Esta es una gran invitación para que vengan y nos apoyen. No solamente a Se Nos Ayuda, sino también a Fundana. Si la exposición se llama Pasado y Presente, el futuro está en la colaboración que cada uno de ustedes le pueda brindar a estas dos organizaciones viniendo, comprando sus obras, porque un aporte va a ser para poder apoyar, en el caso de Se Nos Ayuda, a mujeres que viven en un estado de vulnerabilidad y que no se pueden pagar hoy por hoy una mamografía, un eco o una consulta. ¡Gracias!